Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer esta bonita flor. Esta flor sirve para hacer racimos de flores o para hacer arreglos florales. Como ustedes ven, es una flor bastante bonita y pequeña y bien fácil de hacer. Comenzamos. Yo utilicé estambre bebé. Pueden utilizar del estambre que tenga. Bueno, pues iniciamos. Voy a utilizar estambre bebé. Tú puedes utilizar del estambre que tú tengas. Entonces, vamos a hacer una anilla de nudo corredizo. Con mucha paciencia se hace este nudo. Si escucho ruido a los alrededores, le voy a tener que quitar el sonido. Vamos a hacer uno. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Voy a recorrer el hilo, todo. Y voy a agarrar de aquí, del último. Voy a hacer acercamiento para que se pueda mirar bien. Y voy a agarrar ya los dos hilos. Voy a agarrar el último. Voy a agarrar los dos hilos y voy a levantar. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí mismo. Voy a levantar uno. En cada cadena voy a levantar medio punto. Dos, tres, cuatro y cinco. Con calma lo hacemos. Ya que yo tenga ya esto, me voy a ir con medio punto. Voy a pasar a este medio punto, a esta cadenta que está aquí. Vamos a hacer medio punto. Nos pasamos a la siguiente con medio punto. Y hacemos cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y vamos otra vez a realizar el mismo paso. Este lo vamos a realizar aquí. Uno. Dos. A ver, como que me brinque uno. A ver, voy a checar bien por qué. Ah, no, sí, está bien. A ver, voy a deshacer bien todo porque creo que no lo hice bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Así, aquí está. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Vengo a la siguiente cadena, que es esta. Medio punto. Voy a la otra con medio punto. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Me voy a la siguiente cadena con medio punto, a la siguiente cadena con medio punto y hago cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y vuelvo a hacer lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y ya voy a la cadena de al lado con medio punto. Y aquí ya tenemos este, para hacer nuestra florecita. Voy a pasarme con medio punto, aquí, en la primera cadena, que es esta, medio punto. Ya que yo tenga ese medio punto, voy a cargar y me voy a pasar a la siguiente. Voy a pasar todo. Me paso a la siguiente. Aquí con mucha calma, porque este se nos atasca. Tenemos que agarrar la pura cadena. Paso uno y lo paso. La otra, la cadena de al lado. Paso, lo paso todo. Aquí, en este espacio, de esta cadena, voy a hacer tres. Paso uno y paso. En el mismo lugar. Paso uno y paso. En el mismo lugar. Paso uno y paso. A la cadena de al lado. Paso todo. A la cadena de al lado. Paso uno. Paso. A la cadena de al lado. Paso todo. A la cadena de al lado. Medio punto. Y así le voy a hacer a todos igual, exactamente como aquí. Le voy a hacer aquí, aquí y acá. Nos vamos con medio punto. Pasamos con medio punto. Cargamos. Paso. Pasamos todo. De al lado. Paso. 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 voy a hacer lo mismo bueno pues aquí ya le di a todos ya estoy por finalizar y aquí ya terminamos la flor estas florcitas hay que esconderle bien los hilos que queden en la parte del revés bien ocultos bueno aquí ya tenemos nuestra florecita y esta florecita es así como un tipo tulipán les voy a mostrar es esta flor para hacer varias para hacer este racimo este es el esquema lo voy a agrandar este es el esquema que hicimos bueno pues espero les haya gustado y es este si ustedes quieren bueno pues le pueden ahí poner este un centrito así como con hilo naranja nada más vamos a hacer ahí unos este unas cadenitas 1,2,3,4 en cada cadena un medio punto aquí le vamos a tratar de agrandar el orificio para que pase otro 1,2,3,4 si ustedes no le quieren hacer el centro así pueden comprar pistilos y hacérselo 1,2,3,4 1,2,3,4 si lo quieren así bueno pues por el orificio del medio pasamos y aquí ya tenemos ya lo que es el centro de la flor y así es como como luce ya este es cerradita o si la quieren abierta la florecita bueno pues nada más este extienden los pétalos le hacen así se ve muy bonita abierta la flor bueno mis amores espero les haya gustado está bien fácil de hacer nos vemos en la próxima no olviden de suscribirse regalarme like para que siga creciendo el canal y podamos seguir subiendo más ideas nos vemos en la próxima y aquí con un alambrito bueno pues ya le ponen el alambrito y con floratel bueno pues ya los van uniendo y van haciendo un racimo de flores gracias 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 gracias